Vamos a los bloques. Empezamos por el bloque de vacunación. Lucas pregunta si cuando te vacunas te meten el virus, ¿lo puedes contagiar? Esta es una buena pregunta, teniendo en cuenta que hay muy pocas vacunas todavía que utilizan los virus en sí. Es decir, te puedes contagiar. Es extraordinariamente raro porque estos virus están atenuados, están pasados por diferentes procesos que hacen muy poco probable que se desarrolle una enfermedad. Además, en este caso concreto, en la COVID y en la gripe, esto no aplica. Lo que hacen, por ejemplo, las vacunas de la COVID, nos inyectan, en diferentes modalidades, una parte, unas instrucciones, un trozo. Es decir, si la vacuna fuera un coche, nos ponen la rueda. Dice, hombre, es que a partir de la rueda se puede fabricar el coche. Es imposible. Con lo cual, lo que hacemos es hacer anticuerpos frente a la rueda, que es lo que luego, si nos enfrentáramos al virus, nos ayudaría a defendernos. Bueno, estos son proteínas, es ácido, como saben ustedes, mRNA, mensajero, depende del tipo de vacuna. Por lo tanto, la respuesta en estas dos vacunas en concreto, Lucas, no tiene que tener ninguna preocupación, no le ponen ningún virus y, por lo tanto, es imposible coger la enfermedad por la vacuna. Es posible infectarse después de haberse vacunado. Esto sí, la vacuna no protege al 100%, pero la vacuna en sí no puede producir ni la COVID ni la gripe. Ajá. Gracias. 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 Gracias.